...tenso el ambiente. ¿Saben por qué? Porque es importante, y digo, que en este momento la gente reaccione o en este momento cuidemos el proceso, porque acá ya se va definiendo. O sea, una vez que llegue al Congreso, es que más político todavía el cuoteo, más política la decisión, y una vez que ahí elijan a que va a ser el nuevo ministro del TSJ, ahí ya se perpetúa por años. ¿Cómo cambia eso? Ahora, por ejemplo, están saliendo los miembros más antiguos porque cumplieron la edad correspondiente de los 65 años. Claro, pero de igual manera, por ejemplo, se les puede realizar también un juicio político en el caso de encontrarse algún tipo de irregularidad, pero eso también depende mucho del ámbito político, eso también depende mucho de la voluntad política. Hablando un poco sobre esto, dando continuidad, uno de los más críticos, y de hecho, su hijo se vio involucrado en esta detención durante la jornada de los incidentes, manifestaciones que se tuvo allí frente al Consejo de la Magistratura fue el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre. Ya lo saludamos. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes, a la audiencia también. Bueno, la situación ahora, usted ya pudo, imagino, conversar con su hijo, ya estuvo con él nuevamente después de lo que ocurría en esta jornada. ¿Cómo interpreta todo esto que se vio durante esta mañana bastante agitada? Y bueno, la prepotencia con la que nos tienen acostumbradas las autoridades policiales, ¿no? Bueno, ustedes tienen todas las imágenes, verán, de que era una manifestación pacífica, luego la policía empezó a agredir a una señora, Efraín fue a ayudar a la señora, y bueno, y ahí ya vieron todos ustedes lo que pasó. Es realmente lamentable, pero bueno, tal vez no debamos distraernos mucho la atención en el incidente, que sí, es repudiable desde luego, porque es lo que estamos viendo permanentemente. Y centrarnos en el tema central, que es la defensa de la democracia. La decisión de este Consejo de la Magistratura, realmente lamentable, lamentable la actuación de este Consejo. Qué triste papel. Los siete, haciendo la salvedad, por supuesto, de Santa Cruz, el senador Santa Cruz, una especie de llanero solitario peleando contra siete colorados en el Consejo de la Magistratura, buscando sacar unas ternas que se ajusten a la Constitución y al sistema electoral. Nuestro sistema electoral dice claramente que la justicia electoral se debe regir por los principios del mutuo control. El mutuo control y la pluralidad. Entonces, siempre, tradicionalmente, se ha tenido al representante de tres sectores. El sector oficial del Partido Colorado, el sector del Partido de la Oposición, Partido Liberal Radical Auténtico, y un sector y un representante del tercer espacio. Bueno, entonces, buscando la vuelta, porque a ellos últimamente les vino bien tener algún opositor alquilado, comprado, o como se lo quiera llamar. Y, bueno, todas las maniobras que hemos... Mira, estamos haciendo el seguimiento desde el inicio del proceso y realmente lo que te puedo decir que son unos sinvergüenzas. La forma que descalificaron a la señora Franco, que tuvo el mejor examen, que tuvo el 100% de los puntajes de la audiencia, doctora en derecho electoral, docente, promedio 4,5, y en la última etapa, esto es sinvergüenza, principalmente los tres cartistas. Ruffinelli, que realmente da lástima, da lástima porque representa a la Universidad Católica. Creo que los que de alguna manera estamos vinculados a la Universidad Católica, realmente sentimos una gran vergüenza por semejante representante. Es un cartista, es un... una persona entregada, lamentablemente, a la mafia. Y bueno, él y otros dos más, que son Bogarín Alfonso, que de nuevo fue electo por el cartismo, con todo el dinero de cartes, recordarán ustedes el proceso, y el ex ministro, que bueno, ya sabemos en su actuación como ministro, ya qué más podemos decir, sinvergüenza desconocido. Entre ellos, en la última etapa, le aplazan a la que tuvo el mejor examen, a la que tuvo 100 puntos, 100% de los puntos de la audiencia, doctora, promedio 4,5, docente. Bueno, ahí a la plaza. Imagínense, supuestamente la última etapa es el promedio, entonces yo no sé cómo le promedian a la persona que tiene las mejores calificaciones, le promedian en un aplazado. Imagínense. Entonces, para hacer la corta, en la mañana de hoy, han hecho dos ternas, de una manera absolutamente arbitraria, porque lo que correspondía era que el más punto, quien tiene el mejor puntaje, encabece una terna, y el segundo mejor, la segunda terna. Sin embargo, hicieron todos los acomodos, se hizo una terna que debiera representar al Partido Liberal y la segunda terna al tercer espacio. Así es que nosotros en este momento estamos en la expectativa de lo que resuelve el Frente Guazú, que representa con los otros amigos del tercer espacio, lo que ellos digan, nosotros vamos a acompañar. Si se resuelve devolver las ternas, vamos a acompañar las ternas, y si se resuelve otra cosa, vamos a acompañar. Nosotros estamos comprometidos, lo que nos vamos a hacer es prestarnos a todas estas jugadas que buscan dividir, que buscan enfrentarnos entre los sectores del tercer espacio y los sectores de la concertación, los que buscan de alguna manera estrategias que lejos está de representar el respeto a cada uno de los sectores. Nosotros sí, estamos firmes y vamos a respetar la decisión del tercer espacio. Lo que ellos nos digan, nosotros vamos a acompañar. Presidente, una de las ternas quedó conformada con Emilio Camacho, César Rosel, Edgar Urbieta. ¿Quién allí debería ser el próximo ministro del TSJ? La primera terna es la terna para sustituir a Ramírez Zambornini, que alguna vez fue liberal y después se convirtió en el cartismo. Pero bueno, su presencia fue en representación del partido. Consecuentemente, corresponde la designación de un liberal en esa terna que sería Rosel. Rosel. Y para la vacancia de la señora Guapenca, Gustavo López, Jorge Bogari. Es del tercer espacio. Es del tercer espacio, eso lo tienen que consultar al Frente Guasú y a los del tercer espacio. Nosotros vamos a hacer lo que ellos nos dicen. Presidente, a la abogada Miriam Cristaldo, ¿usted la ubica más o menos, escucha alguna referencia de esta abogada? Cartista. Cartista. ¿Cartista? Sí. A nosotros nos habían dicho, presidente, que ella representaba a la tercera fuerza, supuestamente. ¿La tercera fuerza? Es lo que nos habían dicho. ¿A quién le preguntaron? A Horacio Cartista le preguntaron quién representa la tercera fuerza. Es que para saber quién representa la tercera fuerza hay que preguntarle a la tercera fuerza, no a los colorados ni a Cartistas. Acá últimamente ocurre lo simpático de que ellos, el cartismo quiere decir cuál es el liberal que nos representa. A nosotros le quieren poner un liberal cartista. Son muy simpáticos. ¿Eh? Es una trampa jodida, digo. Por supuesto, claro. Se malacostumbraron lamentablemente porque en los últimos tiempos han controlado con la complicidad de nuestros representantes la justicia electoral en beneficio del fraude y del continuismo. Presidente, usted... El cartismo viene controlando y es lo que les desespera. Quieren seguir controlando la justicia electoral de una manera absolutamente arbitraria. Presidente, sabemos esa versión, o sea, sabemos esa... Lo que... O sea, que uno de los miembros tiene que representar a cierto partido y otro partido y otro partido. Son de tres. Pero hay una ley que diga eso porque vemos, por ejemplo, que entre los candidatos en ningún momento figura que es de tal partido o de tal movimiento. Entonces, eso finalmente se dio de forma verbal nada más al principio cuando se dio... O sea, cuando se empezó todo esto del Tribunal Superior de Justicia Electoral o dónde rige eso específicamente, oficialmente, doctor. No, no, no se trata de ninguna casualidad. Justamente, los principios con que funciona nuestro sistema electoral, desde la Constitución Nacional que habla del pluralismo, en la participación y todo nuestro código electoral verán ustedes que se sustenta en el mutuo control. Hasta el último, hasta el último, este, diríamos, hasta en todos los niveles y te podría decir hasta el nivel que significa la constitución de las mesas electorales. Las mesas electorales es uno que representa al Partido Liberal, uno que representa al Partido Colorado y uno que representa al tercer espacio. Ese es el principio, porque hay muchos otros sistemas en otros países. En Europa, ellos rigen por un sistema de la independencia. Ellos no refieren a la representación de los distintos sectores. En nuestro sistema electoral se establece la representación, es el control mutuo. No son independientes los que se sientan en las mesas, no son independientes los que son designados para los distintos lugares del funcionamiento de la justicia electoral, sino son representantes de diversos sectores de tal manera que el control mutuo sea el que ofrezca la garantía y la transparencia del proceso electoral. La democracia en el Paraguay funciona por el control. Y eso justamente... Donde no controlamos, hay fraude. Y eso es lo que llama mucho la atención en torno a todo esto, porque, como bien lo decía usted, presidente, en cada mesa, por ejemplo, de votación se da ese tema de que están los representantes de cada partido, de cada movimiento con su nombre y representantes de tal partido. Sin embargo, esta vez, por ejemplo, no se da esto en esta elección de la terna correspondiente, porque desde un principio nunca se mencionó de qué movimiento o partido son. Por eso es que me llama la atención que se diga de que cada miembro tiene que responder a cierto partido, sin embargo, no se menciona de qué partido o movimiento son los que están postulándose para poder ser miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso es un acuerdo que se ha venido respetando a lo largo. Fíjate que el primer Tribunal Superior de Justicia Electoral que se creó, si mal no recuerdo, en el año 93, 92, 93, posiblemente, fue cambiando siempre, en todo momento. Se ha cambiado o por lo menos pasaron dos o tres cambios importantes que se hicieron, siempre se respetó este criterio, porque es el criterio, es el espíritu que establece nuestra Constitución y es el sistema que hemos adoptado nosotros para nuestra democracia, el sistema electoral. En otros países, ¿para qué? Acá en Uruguay hace falta ir a Europa, en Uruguay en las mesas electorales están integradas por las docentes, las maestras, son personas independientes que se sientan y dan garantía a los partidos. Imagínense, si en Paraguay nosotros usamos ese mismo criterio, obviamente no habrá ninguna garantía porque estamos hablando que acá, en primer lugar, el funcionariado público en un 90% responden al partido de gobierno y en cuanto a docentes es exactamente igual. Entonces, lo que estaríamos es teniendo una mesa que representa el continuismo. Entonces, nosotros hemos adoptado como sistema nuestro régimen legal electoral establece el régimen del mutuo control. La representación de los diversos sectores es la que nos garantiza la transparencia. Nosotros no tenemos otra manera, yo siempre he dicho, donde no tengamos el control adecuado en cada instancia desde la mesa electoral, vamos a tener fraude. Nos cargarán las urnas, nos cambiarán los resultados. Así es que la primera responsabilidad y el primer trabajo que tenemos que hacer, que no es una tarea fácil, es tener un representante en cada una de las instancias hasta el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Y eso es lo que en este momento está pretendido, está siendo pretendido por el cartismo y por el gobierno mismo también, de tratar de torcer de tal manera a garantizar el control del proceso electoral a través de dos representantes en la justicia electoral. Dos a uno. Sí. Usted dice, presidente, entonces, que se están aliando los sectores del Partido Colorado como para hacer eso, porque de hecho que se ve una marcada diferencia, por ejemplo, entre el discurso de aquellos representantes del oficialismo y del cartismo a su vez. usted dice que ahí por debajo de la mesa están ellos arreglando entre ellos. Y fíjate un poco que yo últimamente me plego y acompaño la opinión de la gente. No escuchar tanto los discursos sino mirar los hechos. Muchos discursos, pero el hecho es que los siete representantes del Consejo de la Magistratura votaron todos juntos. ¿Y cómo usted responde? Solamente por la única oposición del senador Santa Cruz que es del Partido Demócrata Progresista. ¿Cómo usted responde? Hace unos días nada más Bachi Núñez por ejemplo publicaba que en realidad son desde el Partido Liberal o desde ese tercer espacio sectores de la oposición son los que quieren dicen ellos coaccionar la decisión del Consejo de la Magistratura. Nosotros solamente queremos que cada uno tenga su representante. Cada sector. Eso es nomás lo que pedimos. Y ellos quieren tener dos. ¿Y políticos? Ellos quieren... Es así nomás la cuestión. Nosotros queremos transparencia, queremos que se produzca el mutuo control como establece nuestro sistema electoral. ¿Políticamente? Y como se ha respetado siempre. Se ha respetado siempre. A pesar de que hemos pasado por gobierno y con presidentes que fueron verdaderas máquinas, ¿verdad? Sin embargo, todos respetaron. Todos respetaron. Todos los gobiernos. Fíjense. Con todas las críticas que tuvimos a los anteriores presidentes, etcétera, etcétera, con todos los cuestionamientos que podemos tener, hay que reconocer que todos respetaron. todos respetaron la presencia y la representación de todos los sectores en todas las instancias, desde el Superior Tribunal de Justicia Electoral hasta ahora que estamos viendo en peligro esa situación. Usted decía, presidente, en una de las ternas, la que le corresponde al partido, César Rosel es el candidato para usted. Así mismo. ¿Y políticamente cómo está la situación? ¿Hay potabilidad de que él llegue a ganar en esa ternas? ¿Ya estuvo hablando con algunas personas? No, no, por supuesto. Por supuesto que sí. Claro. Esa ternas le pertenece a César Rosel, sin duda alguna. Eso está fuera de discusión. Y hay los votos para él. ¿Existen entonces los votos? Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Van a buscar algún tipo de acuerdo para elegir a la otra ternas que va a ser la del tercer espacio? Vamos a esperar al tercer espacio. Justamente, vamos a hablar con el Frente Guazú, ellos nos dirán qué es lo que piensan con esta terna y lo que ellos nos digan nosotros vamos a acompañar. Lo que no vamos a hacer nosotros bajo ninguna circunstancia es darle la espalda a quienes legítimamente le corresponde ese espacio. No son los colorados los que nos van a decir a nosotros quién debe representar al tercer espacio. Nos tiene que decir el tercer espacio. ¿Y si el candidato, por ejemplo, del tercer espacio es una persona que no está lo suficientemente preparada, que no está bien puntuada? No puede integrar la terna. Ahí están los puntos. No hay nadie que no tenga preparación. Al contrario, se le ha sacado inclusive a personas con muy buena preparación y se les ha dejado afuera. Los seis que se han hoy se les ha dejado con los puntos que le permitan formar parte de la terna desde el punto de vista de capacidades. Todos reúnen la capacidad para ser designados. La cuestión es la representación. Me hablaba de la señora ¿cómo que se llama? Cristaldo, creo que está en la terna. Ella es cartista. se tendría que decir vamos a armar una justicia electoral con dos cartistas en el Superior Tribunal. Eso sería, digamos. ¿No van a permitir eso? ¿Qué va a pasar si políticamente llegan a hacer otro acuerdo por ejemplo en el Congreso? Tiene que designarse un representante del Partido Liberal y el otro debe representar al tercer espacio. Eso es lo que nosotros vamos a defender porque es lo que corresponde. Bueno, vamos a estar al pendiente Efraín Alegre de todo lo que vaya ocurriendo ya en los próximos días ver qué sucede con estas dos ternas y seguramente hay que ir estableciendo también otros contactos con ustedes. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que tengan buena noche. A ustedes muchas gracias y me parece muy importante el seguimiento que hacen porque estamos precisamente defendiendo la democracia. Esto que se va a resolver forma parte principal del proceso que vamos a tener en el 2013. Acá estamos viendo si vamos a poder llevar un proceso transparente con garantías y no repetir tantos fraudes que tanto daño hace a nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.